Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que, bueno, en este caso ya estaba previamente tuneado para Rally Y lo probamos en algunos Rallys de la expansión de Rally de Forza Horizon 5, donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, hoy me apetecía probar el Ford Ranger T6 Rally Raid de 2014 Es el coche que tenemos aquí delante y es básicamente una versión de Rally Raid del Ford Ranger Una pickup de la marca Ford que no tenemos en el Forza Horizon 5, ni tampoco recuerdo haber visto esta Ford Ranger en ninguno de los Forza Horizon anteriores Me resulta bastante curioso esto, cuando tenemos una versión de competición de un coche en el juego, una versión de competición basada en un coche de calle Y no tenemos la versión de calle del mismo coche en el mismo juego, me resulta bastante curioso la verdad Pero bueno, es el caso con este coche, me gustaría tener una Ford Ranger aunque luego resultase ser un coche aburrido De todas formas estamos en el Forza Horizon 5, se pueden hacer cosas muy locas con los coches y esto es parte de la diversión Oye, pero bueno, sea como sea, vamos a ver que podemos hacer con esta versión de Rally Raid Vamos a salirnos de motofotografía y vamos a probarlo en 3 rallies como es de costumbre Primero vamos a probarlo en la estampilla del desierto, porque es un vehículo de Rally Raid Es un vehículo que ya tiene... y es bastante elevado, es un vehículo todoterreno básicamente Así que vamos a ver que tal, luego lo probaremos en 2 rallies que sean más de tierra y que sean pues más normalitos Que no sean en medio del desierto El coche sale como recomendado, es un coche que está tirando para la cima de la clase B No lo he tuneado ni nada por el estilo, lo he dejado tal cual El coche no está en la cima de la clase B, pero bueno, creo que... espero que va a ser bastante bueno Cruzo los dedos, oye, creo que no debería ser malo En todo caso, los Ford F-150 que había tuneado para la expansión de Rally Pues los había tuneado todos a la cima de la clase B Así que no está... no está este coche tan lejos en términos de... de puntos de rendimiento Así que noto que tiene las ruedas más pequeñas y creo que tiene un poquito menos de suspensión Pero bueno, el coche está también en la categoría de todoterreno, si no me equivoco Es la categoría en la cual están los vehículos de Rally Raid Delante teníamos un Porsche Cayenne, un Porsche Macan, no estoy del todo seguro Y detrás tenemos el Mini John Cooper Works Buggy o algo por el estilo, si no me equivoco En fin, es lo de menos Vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer Digo es lo de menos porque es como... el nombre es lo menos importante El coche todo el mundo lo reconoce En fin, en fin, creo que es un coche que añadieron en el Forza Horizon... En el Forza Horizon 4, en alguna actualización El Buggy este Me resultó bastante raro que lo habían puesto en la categoría de Buggy Me resulta raro que lo consideren como un Buggy Porque se parece más a los coches de Rally Raid como el que estoy conduciendo ahora mismo Y bueno, hablando del coche que estoy conduciendo ahora mismo Recuerdo cuando añadieron este coche por primera vez Fue la expansión de Storm Island del Forza Horizon 2 Que es el coche que te dejan conducir al principio de la expansión cuando empiezas Y pues eso, por esa razón recuerdo este coche bastante bien Luego en el Forza Horizon 3 y en el Forza Horizon 4 Creo que se convirtió en un coche más común, más normalito Ya no era un coche exclusivo de expansión Pero bueno, este coche solía, pues eso, solía ser un coche No difícil de conseguir, pero solía ser un coche en el cual pues tenías que Comprarte una expansión para poder tenerlo en el juego La verdad es que la expansión de Storm Island estaba bastante guapa Aunque bueno, era básicamente una expansión similar a la expansión de Rally Solo que no podías hacer Rally como podemos hacer aquí No podíamos, pues eso, hacer Rally a solas Bueno, acepto si hacías un evento de estos, de rivales Pero claro, entonces son contrarrelojes online Esto no me interesa demasiado, la verdad Prefiero hacer Rally de esta forma contra la IA del juego Ostras, estamos a 4 segundos con 2 décimas de ventaja con respecto al segundo Estamos yendo bastante bien con este coche Aunque bueno, ahora llegamos a la parte de, ostras, a la parte de arena Y sí que se nota que este coche no tiene, bueno, pierde mucho agarre en la parte de arena Básicamente, eso es lo que me preocupa de momento Pero bueno, tampoco estamos yendo demasiado rápido Tampoco estamos yendo demasiado mal Vamos a ver en la horquilla esta como va el coche Espero que no derrape demasiado, de verdad Vamos a frenar un poquito por aquí Dios mío, cómo derrapa esto en las curvas Pero bueno, creo que aún así Estoy a 4 segundos con 2 décimas de ventaja No creo que vaya a perder todo este tiempo en esta sección Al menos eso es lo que espero Y lo que me preocupa es si así pierdo este tiempo en la siguiente sección A ver, a ver Ostras, pues he ganado tiempo Estoy a 5 segundos con 2 décimas He ganado un segundo de diferencia con respecto a los adversarios Esto está yendo bastante bien Mucho mejor de lo que esperaba Oye, vámonos por aquí A ver, a ver Más en adelante tiene que estar el último punto de control antes de la meta Y claro, es esta última sección que viene ahora La que es la más difícil de la estampilla del desierto Pero bueno, de momento la cosa me está yendo muy bien con este coche Mucho mejor de lo que me esperaba, la verdad Estamos a 7 segundos de ventaja Estamos humillando a los adversarios en la estampilla del desierto Esto no tiene ningún tipo de sentido Seguro que si pruebo este coche ahora en el rayo y en los cráteres secos Arrasaría completamente Pero bueno, no me apetece hacer el rayo de los cráteres secos Porque lo he hecho muchas veces Lo he hecho muy a minuto en mis últimos vídeos Y no me apetece pues Que mis vídeos sean todo el rato las mismas carreras básicamente Así que nos vamos a ir a otro sitio Y vamos a ver cómo va este coche en este otro sitio Y vámonos por aquí Vamos frenando Uh, vaya He dado esta curva un poquito mal Pero bueno No creo que pierda los 7 segundos de ventaja que tengo ahora mismo O sea, como mucho perderé 1 o 2 segundos Esto no me sorprendería en absoluto Aquí está la meta Vamos a ver Yo creo que ya puedo anunciar que primera carrera, primera victoria Ya sería muy raro que haya perdió 7 segundos de ventaja Bien, primera posición Estamos... Bueno, hemos hecho un tiempo de 3 minutos con 9 segundos Contra un tiempo de 3 minutos con 15 segundos Pues hemos dejado bastante mal a los adversarios Esto no suele ocurrir en la estampilla del desierto Aquí es donde normalmente suele pasar todo lo contrario O sea, estoy bastante sorprendido de momento con este coche Vamos a ver si es igual de bueno en otras partes Tengo curiosidad, oye A ver, a ver Nos han devuelto en medio de la nada En fin De todas formas no tenía pensado hacer la... El rally este de los cráteres secos Vamos a hacer este rally de aquí A ver qué tal El de tierras verdes Y luego nos iremos al rally este que pasa por el festival de Horizon Creo que veremos cierta variedad de paisajes con esto Cada carrera en una punta diferente del mapa Suena interesante En fin A ver, a ver Tierras verdes aquí El coche, bueno, seguirá saliendo como recomendado De verdad, no sé si puedo seguir llamando este tipo de vehículos como coches O sea, no sé si el término correcto sería más coche o furgoneta O pick-up Que no sería ni coche ni furgoneta No lo sé, la verdad Bueno, pick-up es el tipo de vehículo que es Eso... Eso sí que lo sé Lo que no sé es si una pick-up es más... Un coche o es más furgoneta O simplemente es pick-up y ya está No te compliques la vida También es posible O más camión también es posible En fin A ver, a ver Vamos a ver qué podemos hacer hoy Este coche se ve guapo en un rally, la verdad No sé si tiene modificaciones visuales para rally Como digo, o sea, este coche lo he dejado tal cual lo... Tal cual lo he conseguido en el juego, básicamente De hecho, no me acuerdo cuándo conseguí este coche en el juego Lo habré conseguido hace ya bastante tiempo En fin Eso no importa demasiado, la verdad Vámonos por aquí Vámonos por aquí Uh, me voy a estampar Uff Bueno, no me he estampado demasiado fuerte contra las barreras Pero bueno Aún así me he chocado contra las barreras Quería hacer este rally de la forma más limpia posible Pero bueno, la cosa no ha salido... No ha salido tan bien como quisiera Bueno, no pasa nada Los charcos me imagino que apenas los voy a notar con este vehículo Al menos eso es lo que espero Es un vehículo bastante grande después de todo No parece tan grande como un Ford F-150 Pero... Vamos Tampoco está muy lejos, que digamos Y bueno, estamos a... Ostras, estamos a casi 3 segundos de ventaja En el primer punto de control Esto es muy absurdo Estamos a 2 segundos con... Con 8 décimas de ventaja No está nada mal Vámonos por aquí Y la verdad es que este vehículo lo notó bastante... Bastante manejable Se nota que es un vehículo grande Y que se nota que es un poco pesado Y este tipo de cosas Pero... Vamos, no es desagradable para... Para nada a la hora de manejarlo Vámonos por aquí Aquí está el segundo punto de control A ver cómo vamos Estamos a 4 segundos con 7 décimas Y bueno, incluso media décima más de ventaja Con respecto a los adversarios Vamos muy bien Estamos ya a la mitad de la carrera Por lo que estoy viendo Bueno, estamos al 47 48, 49 Ahora estamos a la mitad de la carrera Bien Pues a ver, solo queda mantenerme en primera posición Durante la segunda mitad de la carrera Cosa que no va a ser difícil Teniendo en cuenta que estamos 4 segundos por delante Casi 5 segundos Más exactamente A ver, a ver Ahora estamos a... Ostras, casi 7 segundos y medio De ventaja contra... Contra los adversarios Vamos muy bien Vamos demasiado bien Me atrevería a decir A ver, a ver Bueno, creo que eso ya lo he dicho incluso antes Bueno, incluso la estampía del desierto Tenía demasiada ventaja Con respecto a los adversarios El rally más difícil de la expansión Donde normalmente Suelo terminar en segunda o en tercera posición Así que... Este coche está siendo bastante... Bastante OP, la verdad Mucho mejor de lo que me esperaba Pensaba que este coche iba a ser malo Sinceramente Vámonos por aquí Aquí tenemos el tercer punto de control No, esto sería el cuarto punto de control Si no me equivoco A ver, a ver Como vamos Estamos a 9 segundos Casi 9 segundos y medio De ventaja Que locura A ver, a ver Más en adelante Tenemos esta horquilla de aquí Vamos derrapando por esta horquilla Oye Así vemos el coche Ponerse un poquito de lado Así que Parece que han... Lo han acortado este vehículo Se han visto algunas fotos de... De una Ford Ranger De 2014 Porque tenía curiosidad De cómo se veía pues el... Este coche Pero... Pero en su versión de calle Y no se ve muy distinto A una Ford F-150 A lo mejor Tienen menos suspensión Se ven menos como un vehículo todoterreno Pero... Pero ya está O sea, tampoco... Tampoco es un vehículo tan corto como este O al menos eso me lo parece Bueno, creo que sigo teniendo la pestaña ahí Eh... Fijado en... En esta versión de Rally Raid Vamos a mirarlo ahora Cuando termine este fundido negro Vamos a echar un vistazo Bueno Todo tu ritmo juego Aquí Este... Hmm... Vale Parece que este coche es de dos puertas Pero... Creo que hay espacio para poner... Eh... Para poner... Otras dos puertas Detrás de las... De las dos primeras En fin Vamos a probar este coche en otro rally más Vamos a probarlo por aquí Por el rally que pasa por el Festival de Horizon El del Lago Azulado básicamente Y a ver como... A ver como nos va la cosa ahí Teniendo en cuenta lo bien que hemos ido hasta ahora Yo creo que... Yo creo que aquí vamos a arrasar Al menos eso es lo que espero A ver, a ver Lago Azulado Horizon Rally Y... Obviamente el coche sigue saliendo como recomendado Cosa que no me sorprende la verdad Y bueno Creo que os voy a ahorrar la pantalla de carga Así que nos vemos después de la pantalla de carga Y... Ya estamos aquí otra vez Después de la pantalla de carga Bien Noto que recupero un poquito la voz Se me estaba un poquito Se me estaba yendo Por eso pausé la pantalla de carga En fin Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Bueno, pausé la grabación Durante la pantalla de carga Ostras, está emocionado el Alex Esto... Esto es buena señal Vamos a ver si... Si nos va bien la cosa en este rally A ver, a ver A ver qué velocidad pillamos en esta bajada Tengo curiosidad A ver si pillamos los 200 por hora Creo que no Pero bueno Nunca se sabe 170 180 Uh, vaya Tengo que frenar por aquí No, no llegué a pillar los 200 kilómetros por hora Pero sí que pillé 180 kilómetros por hora No está nada mal Oye, vámonos subiendo por aquí Perfecto, perfecto Ahora vamos derrapando por esta horquilla de aquí Le doy un poquito al freno de mano No he derrapado demasiado La verdad es que tampoco iba demasiado rápido Estamos al 16% de la carrera Llevamos solo 30 segundos de carrera Aquí está el primer punto de control A ver cómo vamos Estamos en primera posición Con solamente 8 décimas de ventaja Oye, estamos en primera posición En el primer punto de control Así que la cosa empieza bien Pero claro, a veces he estado Con incluso más tiempo de ventaja En este En este punto de control Así que podría haber sido Más impresionante todavía Bueno A ver La verdad es que En estos vídeos he probado Algunos coches bastante Bastante impresionantes Para rally Al menos con respecto a Al menos con respecto a sus A sus adversarios O sea No me he fijado tanto En los tiempos que iba haciendo Al final de las carreras Pero me he estado Fijando bastante más En esto La diferencia de tiempo Que había entre mi coche Y el coche de mis adversarios Estamos ya casi 5 segundos De ventaja Vale, ahora sí que está Está siendo bastante impresionante La cosa No sé si es uno de los Bueno, sí Diría que es uno de los mejores coches Que he probado Al menos en cuanto a lo que digo O sea En cuanto a la diferencia De tiempo que consigo acumular Con respecto a mis adversarios No tanto en cuanto al Al tiempo total de carrera Obviamente Pero Vamos No sé si es el coche Más impresionante O si es uno de ellos Ostras 7 segundos Con 7 décimas De ventaja Estamos Arrasando Pero de una forma Que no tiene ningún tipo De sentido Vámonos Derrapando por aquí Perfecto Perfecto Vamos avanzando Por aquí Estamos al 69% De la carrera El número bendecido Oye El número genial El número nice A ver, a ver Vamos por aquí Después de esta curva Debería estar En el siguiente punto de control Si no me equivoco Creo que este ya es el tercero Es el tercero O es el cuarto Creo que es el tercero Estamos a 11 segundos De ventaja Estamos humillando Completamente a los adversarios Esto está siendo muy muy loco La verdad 84% Aquí tenemos una horquilla Bastante cerrada Vamos dándole un poquito Al freno de mano Por aquí Siempre es divertido Ver como el coche se pone Se pone de lado Mientras va derrapando La verdad es que Me gusta esta cámara De derrapes No hago drift en el juego Pero aún así Me gusta mucho esta cámara Para cuando estoy haciendo rally Por ejemplo Este tipo de cosas Queda bastante guay A ver, a ver 98, 99 Y aquí está la meta Pues bien Oye, tercera carrera Tercera victoria Hemos arrasado con este coche O sea, es mucho más impresionante De lo que De lo que me esperaba Ahora me gustaría probar Los Ford Focus La cosa es No sé si probar El Ford Focus de 2001 Porque ya tenemos La versión de rally La versión de Colin McRae Del Ford Focus Que claro Y es un coche más Más hecho para Para rally Aunque bueno Podría ser divertido Tunear el Ford Focus RS de 2001 Que es de tracción delantera Y lo tunearíamos A la cima de la clase A ver que puede A ver que puede hacer Sí, yo creo que Yo creo que haré esto En fin Sea como sea Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Sea como no sea Y chao gente Y chao gente